La Caldereta en la voz del ingeniero César Lienbo No te emociones al bailar, este merengue es el uncor, no es un baile encantador, siempre nos pone un herida. No te emociones al bailar, este merengue es el uncor, no es un baile encantador, siempre nos pone un herida. Dale así, dale más, que tu baile tenga la caldereta, mi emoción siempre al bailar. Dale así, más por favor, y no te apartes nunca de mí, para no perder tu calor. Dale así, dale más, que tu baile tenga la caldereta, mi emoción siempre al bailar. Dale así, más por favor, y no te apartes nunca de mí, para no perder tu calor. Dale así, dale más, que tu baile tenga la caldereta, mi emoción siempre al bailar. Dale así, más por favor, y no te apartes nunca de mí, para no perder tu calor. Dale así, dale así, dale más, que tu baile tenga la caldereta, mi emoción siempre al bailar. Dale así, más por favor, y no te apartes nunca de mí, para no perder tu calor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!